Hola, en este video te voy a mostrar sesiones de fotos para una pedida de mano. Divertidas ideas, originales. Miren qué padre. Ahí está la pareja y la fecha, esa fecha tan especial. ¡Ay, miren! ¡Qué padre! Así como con la sombra. ¡Ay, a ver acá! ¡Ay, el velo se lo dibujaron y a él como una capa! ¿Qué tal? Estas fotos que quedan para siempre. ¡Ay, miren! ¡Qué padre! Aquí están tirados en el piso. Pero miren qué original. Y ya nada más, pues, hacen un lindo dibujito con la fecha de cuándo va a ser la boda. ¡Ay, qué padre! ¡Qué divertido! Y aquí, pues, más sencillo. Miren la cara. ¿Qué tal? Así con un pedazo de cartón. ¡Ay, entre flores! Muy juntitos, muy románticos. ¿Cuál les está gustando más? ¡Ay, miren! ¡Ay, ella con el anillo! ¡Ella acá con un pizarrón! ¡Ella allá con otro! ¡Qué hermosas fotos! ¡Qué hermosas fotos! ¡Qué hermosas fotos! Y aquí... van platicando su historia de amor. Y la mejor fecha, pues, cuando se van a casa. Y van también con los mismos colores vestidos, combinados. Como un picnic. ¡Ay, qué bonito! Miren aquí. Muy vaqueros. Negros. ¿Qué tal? Diferentes ideas en diferentes lugares. Vestido blanco, zapatos negros y un cinto negro. Casi ya como novia, ¿no? Así como que muy blanco. blanco. ¿Qué tal? Miren, otra foto divertida. ¿Qué tal? En el rancho. Uy, miren, qué románticos, qué bonito. Espero que les gusten mucho estas bonitas ideas.